En el Puente Internacional de Guaquillas, que une a Ecuador y Perú, se realizó la presentación de la Semana de la Vacunación en las Américas, que se ejecuta por un décimo ocasión en el continente con el lema Una Responsabilidad Compartida. En el continente, 44 países y territorios participarán en la iniciativa de este año, cuyo objetivo es que más de 44 millones de niños y adultos sean vacunados. Es un compromiso de los dos gobiernos, de los dos ministerios de salud, trabajar para mejorar esas coberturas de vacunación a cada lado de la frontera. Porque como todos ustedes conocen, los virus, las bacterias, no tienen fronteras y tenemos que combatirlos en conjunto. En la cita participaron los viceministros de Salud de Ecuador, Miguel Malo, y de Perú, José del Carmen Sara, entre otras autoridades de ambas naciones. Este esfuerzo de salud pública es el esfuerzo que hoy relevamos en este espacio. Y ciertamente es un esfuerzo en el que vale la pena no solo prestar atención, ampliar las coberturas de vacunación, se hagan más patentes en nuestros hermanos países. Como parte de la celebración, las autoridades vacunaron a varios niños para prevenir enfermedades propias de su edad. Adicionalmente, se presentaron actos culturales representativos de Ecuador y Perú.